¡Hola, verga! ¡Mira! ¡Cuatro golems! ¡Cuatro golems! ¡Hola, verga! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡What the fuck! ¡Hola, verga! ¡Está encantando! Continuamos en el episodio pasado en el cual hicimos la granja de caña de azúcar que tengo detrás. También nos hicimos full nederite que muchos podrán decir... ¡Pero cierto, pelo! ¡Te faltó la asada! Aquí está la pinche asada hermosa que todos la pedían, la asada con el nombre más bonito del mundo. Ya tengo ahora sí todas las herramientas de nederite, de pana, de tranqui. Y bueno, amigo, ¿qué vas a hacer en este épico episodio de Survivalation Skyblock Technication? Pues bueno, en este episodio les voy a decir qué voy a hacer, no sin antes ir con una... ¡Ah! ¡Riezgadísima meta de likes de dos likes y medio y un minion en tanga! ¡Y sí, amigos! ¡Sí! Si llegamos a esa meta de likes, si aplastamos, si machacamos, si le damos en su nombre a esa meta de likes, pues yo les voy a traer un nuevo episodio de Skyblock. Lo que vamos a hacer en este episodio básicamente, ahora sí les voy a decir, es hacer una reforma. Vamos a hacer una reforma en este mundo, ¿ok? O la cuarta transformación. Porque necesitamos muchos materiales, necesitamos renovar este Skyblock. Entonces, en este episodio vamos a hacer una granja de mobs automática, ya que pues esta no es automática, tengo que matarlos yo y así. También vamos a upgradear mi granja de hierro, vamos a hacer una de cuatro villas por lo menos para que produzca lo suficiente, ya que yo me gasto mucho hierro. Y pues como pueden ver, pues siempre, siempre ando valiendo verga últimamente con el hierro. ¡Creo que es muy obvio que sí! Miren, ahorita ya nada más me queda esto. Entonces voy a hacer una granja de hierro mejor, una de cuatro villas para tener un poquito más de hierro. Y pues eso es lo que vamos a hacer en este episodio, amigos. Así que, pues pónganse cómodos, siéntense. Porque hoy, amigos, hoy, afirmativamente, hoy revivió el cine. Así que vamos a empezar con este episodio épico en 3, 2, 1, let's fucking go. Ok, amigos, pues, eh, nada, quería mostrarles antes de hacer una granja o así. Eh, es este generador de cobel que muchos me dijeron, ¡Cámenlo ya, siento pelo de la anteneta de la verga! Bueno, ya lo cambié, ya le hice caso. Y ahora miren esto. Este genera piedra automáticamente porque arriba hay lava. Como saben, si hay lava arriba, se va a generar piedra. Entonces, pues aquí estoy generando piedrita de pana. Tengo Sealed Touch y, de hecho, también me hice otro pico aparte del pica fresa. Que se llama Pokémon Yot. No me pregunten porque los nombres de mis cosas son muy random. O sea, me hice otro pico más en directo. Es que, por cierto, pueden seguirme en Twitch. Eh, 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 eh. ¡Spam Ninja! ¿Seguirme en Twitch, amigos? Por favor. Pues estuve haciendo esto que está muy básico. La neta, pues no lo metí en el episodio porque es algo muy, muy sencillo de hacer. Creo que estuve trabajando con algún aldeano para sacar libros nuevos. Pero no te creas que he avanzado mucho, eh. O sea, saqué el Fortuna 3. Y ya está. O sea, fue lo que hice en los directitos de Twitch. Que pueden seguirme. Y, pues nada. Vamos a empezar este episodio potente. Lo que quiero hacer primero es la granja de mobs. Tengo más ganas de hacer primero la nueva granja de mobs. Así que, pues voy a ir por materiales. Y cuando ya esté listo para empezar a hacer la granja, pues nos vemos para empezar a hacerla. Entonces, pues nada más. Yo me voy a farmear. Que para mí va a ser 555.500 patata años. Y para ustedes va a ser un displace. Y, amigos, pues ya he concedido los materiales para mi granjita de mobs nueva. Y, bueno, estos son los materiales que necesitamos. Como pueden ver, pues aquí está todo lo de redstone y cubos y eso. Por acá están todas las slabs que vamos a ocupar. Todos los bloques de construcción. Ahí por si alguien quiere hacer la misma granja que yo. Tómale foto ahí, saque el screen. Y, bueno, pues lo primero que voy a hacer antes de empezar ya con esta granja. Es quitar mi antigua granja, obviamente. Porque me está ocupando espacio. Entonces, vamos a quitar todo esto. Porque justamente aquí vamos a hacer la nueva. Quiero hacer una zona bonita para la granja nueva. Ya para empezar como a decorar la isla. Y luego ya voy a empezar la granja. Así que, pues eso, amigos. Me va a tocar destruir un poquito esto. Y cuando ya tenga lista la zona para mi nueva granja. Que la voy a hacer por aquí. Pues vuelvo para empezar con la granja. Ok, amigos. Pues ya he hecho aquí una pequeña decoración para la granja de mobs. Como pueden ver, por fin, por fin me digné a decorar mi skyblock. Y, bueno, esta es la primera decoración de muchas de las que se vienen. Entonces, pues nada. Aquí en medio voy a hacer la granjita de mobs. Así que lo primero que vamos a hacer por acá es colocar una zona de baúles, obviamente. Pues lo primero es poner cofres. Vamos a poner una hilera de cinco. Así que desde aquí podríamos poner... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí está. Y, bueno, esto lo podemos aumentar más. Depende de cuánto almacen querramos tener. Yo quiero tener... Pues yo creo que con tres hileras de cinco está bien, ¿eh? Ahí está perfecto. Y, bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer... Porque sí, vamos a empezar duramente ya la granja de mobs. Lo primero que vamos a hacer es hacer una malla de cinco por cinco hoppers. Que es donde van a venir a caer todos nuestros queridísimos mobs hostiles. Lo que haríamos es colocar por aquí hopper conectado al cofre, hopper conectado al cofre, hopper conectado al cofre, hopper conectado al cofre y igual por acá. Y hacemos la mallita de cinco por cinco, ¿ok? Así conectamos todos los hoppers para que se vayan todos los cofres. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Acá igual. Y por acá así también. Y, bueno, sería conectar también hoppers a los cofres de abajo para que también se vaya el loot. Uh, me faltaron hoppers, amigo. Vamos a colocar más hoppers por acá. Tuki, 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 tuki y tuki. Y ahora sí ya tenemos todo conectadito. Tenemos la malla de hoppers de cinco por cinco. Y, bueno, vamos a ir con lo siguiente. Vale, pues una vez puestas las tolvinas, lo siguiente que haremos por Acua es subir 30 bloques hacia arriba. Desde el centro de la malla de hoppers sería aquí. Vamos a subir con 30 bloques por Acua. Así que subimos. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, pues una vez subidos los 30 bloques, vamos a hacer una plataforma de 5 por 5. Este va a ser el centro. Entonces iríamos dos bloques para cada lado. Dos bloques para aquí. Dos bloques para acá. Y dos bloques para Acua. Y pues uniríamos y nos quedaría la plataformita con bloques sólidos de 5 por 5. Bien, lo siguiente que vamos a hacer por acá es colocar vallas por aquí. Así que vamos a poner justamente... Vamos a guiarnos por el medio. Acá vamos a poner una, dos y tres vallas abiertas. Así. Acá igual. Pasamos uno. Uno, dos y tres. Tuki, tuki, tuki. Aquí ponemos otra. Pasamos en medio. Y aquí ponemos otra. Luego de eso vamos a quitar pues lo de en medio. Ok. La base. Que serían un 3 por 3. Serían nueve bloques. Esto, esto por acá. Esto por acá. Por Acua. Por Acua. Acá, acá y acá. Y quedaría así el 3 por 3 que es donde van a venir a caer todos los mobs. Bien, pues una vez hecho esto vamos a irnos a en medio. Y vamos a avanzar 10 bloques por en medio. Sería uno, dos, tres, nueve, diez. Y esto lo vamos a repetir en cada lado, ok. En cada lado en medio. Bien, pues una vez hecho esto en cada lado vamos a ir a un lado. Por ejemplo este. Vamos a poner uno, dos bloques. Y por acá uno y dos bloques. Va a ser un total de cinco bloques. Y esto lo tenemos que llevar hasta el centro. Entonces haríamos aquí. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Del otro lado igual. Pim pam. Y bueno, esto que hicimos hay que hacerlo en cada lado. Ok amigos. Pues una vez hecho esto en los cuatro lados vamos a unir obviamente. Vamos a venir por acá a una orilla. Y desde aquí vamos a empezar a unir en diagonal hacia el otro extremo, ok. Para acá. Quedaría algo así. Y bueno, esto lo vamos a repetir obviamente en los cuatro lados. Vamos también obviamente a rellenar por aquí. Y bueno, pues voy a acabar esto y seguimos. Ok amigos. Pues una vez hecho esta plataforma vamos a ir a las orillas. Y vamos a colocar un murito de dos bloques de altura. Y vamos a poner una slab justo arriba para que no espawne ningún mob en la noche. Eso lo vamos a hacer en toda la orilla. Y pues eso. No olviden poner la slab arribita de los dos bloques para que no espawne nada. Así que vamos a hacer esto y vuelvo cuando lo tengan. Ok amigos, pues una vez hecho el murito por aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es venir a una orilla. O más bien en todas las orillas. Y vamos a poner dos bloques más. Así. Todo así. Dos bloques más en cada bloque. Pues lo siguiente que vamos a hacer por acá es colocar agua en las orillas. Como lo voy a hacer por aquí. ¿Vale? Así. Asá. Para que nos quede todo esto lleno de agua. Todos los mobs se vayan para el medio y se caigan. Así que pues nada. Hecho agua infinita por acá. La voy a estar recogiendo de este lado. Y voy a ir llenando todo de agua. ¿Vale? Ok amigos. Pues lo siguiente que vamos a hacer por acá es venir aquí en medio. Tuki. Y vamos a subir uno, dos, tres bloques. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer después de subir es colocar un dispenser mirando hacia arriba. De esta manera. Ok. Pues una vez puesto el dispenser vamos a colocar slabs superiores justo a la altura del dispenser. Vamos a colocar siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete. Y esto lo vamos a hacer en los cuatro lados. Ok. Pues una vez hecho esto en cada lado vamos a unirlo. Obviamente vamos a ir en diagonal por acá. Y vamos a poner slabsitas altas. Para que puedan spawnear mobs. Así. Perfecto. Y bueno pues obviamente vamos a hacer esto en los cuatro lados. Vamos a rellenar el centro. Y nos quedaría pues un bonito rombo. Así que vamos a hacer eso. Ok. Pues ya he terminado la primera plataforma. Ha quedado de esta manera. Les digo queda como un rombito. Y bueno se preguntarán. ¿Cierto palo? ¿Cómo se hace la siguiente plataforma? Pues muy fácil amigo. Ya sabéis que les voy a preguntar. Y yo te voy a decir cómo hacerlo. Que agradable sujeto. ¿Cómo se hace la siguiente plataforma? Pues muy fácil amigos. Muy facilito. Venimos por acá. Arriba de nuestro dispensador. Ponemos uno, dos bloques. Y luego colocamos el siguiente dispenser. Ok. Quitaríamos este bloque y este bloque. Y ahora pondríamos un observer con la carita mirando hacia arriba. De esta forma. Ahí si me salió. A ver comprobamos. Está todo perfecto. Y bueno. Empezaría la siguiente plataforma igual. Por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Hacemos lo mismo que aquí abajo. Repetimos hasta morir del aburrimiento. Y pues esto lo voy a hacer ocho veces. Que es la recomendable por el creador. Voy a hacer ocho plataformas de estas. Y pues cuando termine de hacer esto. Vengo a mostrarles cómo me quedó. ¿Ok? Al día siguiente. Pues amigos. Hemos terminado el techito de la granja de mobs. Ahora lo que sigue va a ser hacer el mecanismo de redstone por acá. Que va a estar encendiendo y apagando la granja. Así que vamos a darle. Por acá. Vamos a ir a un lado. Y vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y por el otro lado son siete. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tenemos que hacer una segunda hilera. Igual. Con la misma cantidad de bloques. Por aquí. Tuki, 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 tuki. A ver. Lo que sigue. Vamos a colocar bloque por aquí de construcción. Colocamos una lever. Por acá ponemos un comparador en modo substracción. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer por acá es colocar repetidores a muerte. Vamos a poner repetidores todos a cuatro tics. ¿Vale? Hasta llegar al otro extremo. Ahí está. Vamos a colocar aquí al final uno y dos de redstone. Y vamos a dar la vuelta. Y obviamente estos repetidores. Todos los repetidores van a ir a cuatro tics. Todos, 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 todos van a ir a cuatro tics. Y luego de ahí vamos a colocar uno de redstone. Así. Y así sería el mecanismo para la granja de mobs. Ok. Pues una vez terminado. Una vez terminado el sistema de redstone. Lo siguiente que vamos a hacer es venir a la plataforma más arriba. Vamos a colocar por aquí un cubo de agua, obviamente. En la siguiente vamos a cambiar. Ok. En la siguiente plataforma vamos a poner un cubo vacío. Pero vamos a colocar agua arriba. En la siguiente lo que haríamos sería alternar. Aquí sí pondríamos cubo de agua. Y pues en el siguiente obviamente se alternaría y pondríamos uno vacío. Y pondríamos agua arriba. Y así sucesivamente. Lo siguiente que vamos a hacer una vez ya acabado lo de poner el agua en el piso. Es quitar este piche pilarzote enorme de aquí. Voy a quitar este pilar que pusimos acá para apoyarnos. Ahí está. Perfecto. Porque si no va a estorbar cuando caigan los mobs. Entonces voy a quitar esto. Ok amigos. Pues vamos a hacer una zona FK ya para prender la piche granja. Vamos a venir por acá en medio. Justamente a un lado de nuestro... Aquí está nuestro dispenser. Hay que subir a la capa 170. Vamos a poner ahí una plataformita para estar ahí FK. Pues mira. Acá vamos a poner una plataformita. No. Me faltó cristal güey. Ok amigos. Pues ya está la plataforma hecha. Sería cosa de echar a andar la granja. Así que vamos a prenderla. Vamos a prenderla. A ver qué pasa. Vamos a ver si todo funciona en orden. Así que vamos a ir arriba. Vamos a ir arriba. Quiero ver. Quiero ver si está funcionando. Ok. Si están tirando mobs. Si están tirando mobs. Está funcionando chévere. Está funcionando chévere. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás qué bonito. Mira nomás qué bonito spawnean. Mira nomás qué bonito spawnean. Hola verga. Ok. Ok. Está funcionando piola. Está funcionando chido. Por fin voy a tener hilo. Por fin voy a tener hilito. Ok. Aquí quiero hacer como un puntero. Como de esos del arco. De que es como rojo con blanco. Pero no tengo suficiente hilo. Necesito más hilo. Así que me va a quedar FK. Y hacemos esa decoración. Que eso ya lo hice. Creo que en una serie. Creo que si hay un pinche creeper. Me va a explotar la chingada. Ok. Sería esto así. Y luego lo demás sería rojo. ¿No? Vamos. Siento que se ve raro. Creo que quedaría mejor al revés. ¿No? Creo que era al revés, güey. Ahora sí parece un puntero, amigo. Eh, no, no, no. ¿Por qué se me están acumulando aquí pinches cosas bien raras, güey? Bien cricosas a la verga. Bueno, pues voy a tener que quitar mi chingadera entonces. Yo quería dejar esto, güey. Pero me dicen que es mejor... Eh, dejarlo con... Con esto. Con campfires. ¡Eh! ¡Pendejo! ¡Qué tal, idiota! ¡No! ¡Ah! Me cochan. Pues, granja de mobs acabada. Ahora vamos a pasar a la siguiente granja que quiero upgradear de mi mundo Skyblock. Que es básicamente mi granja de hierro. Que sí, ya dio lo suficiente. Creo que ya hay que jubilarla y hacer una mejor. Voy a hacer una de cuatro villas. Para que produzca un poquito más. Porque es que esta me queda cortita. La verdad es que vemos mucho hierro. Pero este hierro me lo acabo en un... En un pedo. Me dura un pedo esta madre. Entonces, ahora va a tocar hacer una más grandecita. Así que... Pues vamos a darle. Ok, amigos. Pues vamos a empezar con la granjita de hierro. Ya he desmantelado la anterior. Ya le quité a la chingada. Y guardé el zombicito. Porque este sí nos va a servir para la siguiente granja. Nada. Vamos a dar que pongas un pisado. Y bueno, pues vamos a hacer la siguiente granja. Y vamos a empezar con lo primero. Lo primero que tenemos que hacer por acá. Es hacer una zonita. Donde van a caer nuestros ricos, ricos, ricolinos golem. Así que vamos a empezar. Vamos a hacer una especie de círculo. Les voy a decir de qué tamaño. Aquí podría estar bien. Vamos a hacer una zonita por acá. De... Primero, esto va a ser de cinco. Así que ponemos dos por acá. Y este lado van a ser tres, dos, uno. Y luego por acá vamos a hacer lo mismo. Sería dos, tres. Y luego cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Y bueno, esto lo repetiríamos para formar el círculo. Y quedaría este bonito y hermoso circulito. Que va a ser la zona donde vamos a hacer la zona de munición. Bien. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocar piso. Yo voy a cambiar estas slabs por bloques sólidos. Que necesitamos que sean bloquecitos sólidos. Así que vamos a reemplazar estas slabs por bloques sólidos. Así que cuando acabe esto, vengo. Pues una vez hecha esta plataforma circular que hicimos por acá, vamos a, obviamente, los bordes, colocar una slab. Para que no spawnee absolutamente nada. Ok, pues vamos a ir con lo siguiente que es básicamente colocar agua. Vamos a venir por una zona y aquí pongan mucha atención si no se van a equivocar. Hay que poner cubo de agua aquí, aquí y aquí. Para que se haga agua infinita. Ahora, aquí hay que poner aquí. Aquí. Ahora, aquí. Es importante. No hay que poner aquí. Es aquí. Y aquí. Así. Perfecto. Y bueno, esto hay que replicarlo en cada lado. Uno y dos. Y ahora sí, amigos. Ahí está. Y bueno, una vez terminado de poner las corrientes de agua, quedaría algo tal que así. Quedaría un 3x3 aquí en medio. ¿Vale? Ah, sí. ¿Le faltó poner una corriente? No, eh. Sí debe quedar así. Ah, no. Sí, aquí. Aquí siento que faltó, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? Amigo, ahí está. Ahora sí. Listo. Sí, con razón se veía raro de un lado. Dije, qué chingados falta. Y acá también, la puta madre. Cada vez que volteo me doy cuenta que faltaba otra más, amigo. Pero... Ok, vamos a quitar lo de en medio. Vamos a quitar estos 3 de en medio. Y vamos a hacer un caminito aquí en medio. Aquí va a ser la zona de caída de los golems y aquí van a morir. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es... Eh, hacer aquí rodear nuestra zona donde van a caer los golems. Ok. Vamos a rodear toda esta parte con bloques. Voy a poner la parte de enfrente de cristal para que se vea. Pero todo lo demás sí que lo voy a poner así, de bloques sólidos. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es contar 1, 2 y en el tercero vamos a colocar cartelitos. Tuki, tuki, tuki. Cartel por aquí. Porque arriba de nuestros cartelitos vamos a colocar lava. Ok. Entonces colocamos esto por aquí. Ahí está. Todo de carteles, todo de carteles. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un cofre doble por aquí. Yo en lo personal pondría un cofre triple. Porque esta granja sí que va a producir. Una vez colocados los cofres vamos a venir por acá y vamos a colocar tolvitas conectadas a sus respectivos cofres por aquí. Aquí es donde va a venir el hierrito y lo vamos a recoger. Y por último acá en la zona de matanza pues vamos a colocar la vita arriba de los carteles. De esta forma. Así pues los golems... Los golems miden 3 y medio. Güey. Algo me dice que esto está mal, ¿verdad? Algo me dice que hice uno más arriba todo, ¿verdad? ¡Qué pendejo! Ahora sí. Pues ya saben que los golems miden 2 bloques y medio. Entonces ellos sí se queman, yo no. Porque yo mido 2 bloquecitos. Pero ellos sí miden 2 y medio. Así que con esto deberían de morir. Ok amigos, pues una vez terminada la zona de caída vamos a venir aquí en medio. Donde van a caer justamente. Vamos a poner un bloquecito en medio. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es subir 20 bloques hacia arriba. Ok, y una vez puestos los 20 bloques hay que quitar todos los demás, ¿ok? Nomás hay que dejar el último bloque. Ok, pues una vez estando aquí hay que poner 4 bloques en 3 direcciones distintas. Así que yo voy a poner... Pues para acá, para acá. Ok, 1, 2, 3 y 4. Para acá igual. 1, 2, 3 y 4. De este lado pues también. 1, 2, 3 y 4. Ok, pues una vez hecho esto, lo siguiente que haremos es colocar camitas en cada orilla. Una por aquí. Una por aquí. Y otra por acuada. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer por aquí es colocar cristal. Yo voy a colocar por aquí cristal blanco. Vamos a poner 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3. Esta capsulita tiene que quedar en medio de las 3 camas, como pueden ver. Y vamos a rodear cada capsulita de cada cama con 3 bloques. Así. Ahí está. Quitamos este bloque de apoyo. 1, 2, 3. Por acá igual. 1, 2 y 3. Así. Y esto lo vamos a hacer en cada cama. Ok. Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es colocar un bloque sólido encima de aquí de este módulo central que pusimos aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar slabs altas, obviamente a la altura de este bloque. Vamos a poner 7 para acá al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y pues lo hacemos en todas las direcciones. Ok, pues una vez hecho lo de irnos 7 bloques para cada lado, hay que unir en forma diagonal. Así como hicimos en la granja de allá. Aquí también vamos a hacer algo parecido. Vamos a unir en forma diagonal cada lado. Nos quedaría así. Y obviamente tendremos que rellenar lo del centro. Pues una vez acabado de rellenar nuestra plataforma donde van a spawnear los golems, vamos ahora a ir al centro de esta plataformita. Y vamos a colocar justo aquí un cubo de agua, ¿vale? Así. Que esto abarcaría absolutamente todo, todo, toda la plataforma. Ahora vamos a colocar a un lado del bloque del centro, bloque de apoyo, bloque de apoyo. Y aquí una slab baja. Quitamos los bloques de apoyo. Y ya tendríamos lista la plataforma de spawneo de golems. Volando, ¿eh? Viste volando, ¿eh? Volando. Ok, amigos. Pues una vez acabada la plataforma con el agua que hicimos anteriormente, pues ahora lo que va a tocar es a huevo traer aldeanos. Hay que mover aldeanos por acá. Uno en cada celda. En total van a ser pues tres. Hay que traernos tres aldeanitos. Y vamos a tener que poner un zombie justo aquí en medio. Así que primero yo haría lo de los aldeanos para no batallar. Y luego ya movería al zombie aquí en medio. Sobre todo para no batallar nada con este tema. Me va a tocar mover aldeanitos por aquí. Y pues cuando termine les voy a mostrar cómo quedó el primer módulo. Porque obviamente va a haber más módulos para que esta granja funcione acá potente. Para que esta granja produzca lo suyo. Así que nada, me queda trabajito por acá y eso. Ok amigos, pues ya tendríamos terminado el primer módulo de la granja de hierro. Y bueno, si quieres hacer más módulos, pues es muy simple. ¿Dónde se tendría que hacer el siguiente módulo? Pues es cuestión de repetir esto de acá, arriba. ¿Y cuánto es de separación? Me preguntarán. Preguntarán, pelo, cierto, gemidos, game. Pues muy sencillo amigos. Vamos a venir aquí arribita, donde pusimos la slab. Y vamos a poner 20 bloques, ok. Lo malo, no tengo 20 bloques. Ok, el siguiente módulo se hará pues subiendo 20 bloques desde arriba de la slab. Tendríamos por acá. 1, 2, 3, 19, 20. Pues aquí empezaría el siguiente módulo. Empezaría el siguiente módulo que ya hicimos por acá. Repetiríamos exactamente esto de aquí. Así que pues nada amigos, voy a repetir esto 4 veces. Así que pues nada amigos, me espera un largo trabajo por acá. Y cuando termine pues les voy a mostrar cómo me ha quedado y cómo están cayendo todos los golems a nuestra piscinita de lava que tenemos aquí en medio. Ok amigos, pues ya tenemos el último y cuarto módulo hecho como pueden ver por aquí. Falta que los hueoncitos de los aldeanos duerman. Pero en teoría ya deberían estar funcionando los 4 módulos como pueden ver por aquí. Ahí se ven los 4 módulos ya hechos. Ya tienen su zombicito, su aldeanito. Y ya deberían de estar cayendo las hueas. Las hueas buenas, los mojoncios. Los mojoncios deberían estar cayendo ahí como poposita güey. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Y bueno, pues nada, voy a quitar estos andamios de por aquí. Que son los que usé para el coso. Y pues yo creo que se va a terminar el videíto ya con dos granjas renovadas. La de mobs y la de hierro. Así que déjenme acabar. Mira, mira, cómo caen los golems. Mira nomás cómo caen los golems. Mira los mojoncios, eh. Mira nomás cómo caen los mojoncios. Ahí cayeron 3. Pero bueno, voy a quitar el andamio y vuelvo. Ok, amigos. Pues ya hemos terminado la granja de hierro. También a su vez acabamos la granja de mobs. ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro. Esta granja, por si se lo preguntan, cuánto produce la granja de hierro. Produce un total de 1.200 de hierro a la hora, ok. Y la de mobs, probablemente la editora ahí les ponga en pantalla cuánto produce. Pero bueno, amigos. Si les gustó el video, ya saben que pueden hacerse miembros de mi canal para aparecer al final de los videos. Como lo están haciendo ahora. También pueden dejar un pedazo de like y suscribirse si no lo están. Dejarme también un comentario súper épico para saber que les está gustando este tipo de videos. Seguirme en todas mis redes sociales. Y pues yo me voy despidiendo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!